...trabajadores y trabajadoras al frente. Ahora, a nombre del pueblo trabajador, a nombre de la clase trabajadora, de la expresión múltiple de nuestros trabajadores bolivarianos de la patria, vamos a darle el derecho de palabra a una mujer que expresa la firmeza de la clase trabajadora venezolana. Ella es Marían Camacaro, trabajadora de la empresa Lácteo Los Andes, a nombre de la mujer, a nombre de la clase obrera trabajadora, que está aquí con su presidente obrero, Nicolás Maduro. Tiene la palabra Marían Camacaro. ¡Viva Chávez! ¡Viva el presidente obrero, Nicolás Maduro! ¡Viva! Señor presidente, este primero de mayo, más que pedirle, vamos a demostrarle el compromiso de los trabajadores y de la clase trabajadora con el país y con usted. En nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de la patria, nosotros nos comprometemos en presentar un anteproyecto de ley al habilitante para centralizar en SENCOEC y en el Banco de Comercio las importaciones estratégicas vitales para el desarrollo de nuestro país. Nos comprometemos a presentar una ley de impuestos sobre la renta que haga justicia imponiéndole un mayor tributo a las inmensas ganancias del gran capital nacional e internacional, tal como lo hizo nuestro comandante supremo, Hugo Rafael, al argumentarle las regalías petrolíferas a las transnacionales. Nosotros, los trabajadores, nos comprometemos a impulsar cada fábrica, industria, empresa, fundos y ministerios, las VG de trabajadores. ¡Nos comprometemos! ¡Nosotros, los trabajadores, nos comprometemos a construir una amplia y unitaria alianza política de la clase obrera en torno al polo patriótico Simón Bolívar, que incorpore a los sectores sindicalizados y no sindicalizados a un gran movimiento de trabajadores por el socialismo! ¡Nosotros, los trabajadores, nos comprometemos a redoblar los esfuerzos políticos, técnicos, organizativos para concretar Petro San Félix, como mecanismo de industrialización de la faja petrolífera Hugo Chávez, desarrollando un proyecto bandera para la producción de briquetas! Y en mi representación del Acto de los Andes, nos comprometemos en nacionalizar la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad del pueblo, presentando en 30 días un proyecto de constitución de la Corporación de Transporte que detenga el acaparamiento, el desvío de productos y el contrabando fuera de nuestro país. ¡Nosotros, los trabajadores, también nos comprometemos, presidente, en organizar bajo una forma única de gestión al conglomerado de las empresas de alimentos en manos del Estado, como fórmula para vencer la división y el egoísmo entre nuestras empresas hermanas y así derrotar a los que se enriquecen con los cupos de importación! ¡Nosotros, los trabajadores, nos comprometemos a elevar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad en todas nuestras empresas a manos del Estado, tal como lo estableció y dejó como mandato nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, en ese gran proyecto de desarrollo nacional como lo es el Plan de la Patria! ¡Nosotros, los trabajadores, nos comprometemos a desarrollar las capacidades productivas del sistema de educación universitaria, ciencia y tecnología, mediante el uso de tierras cultivables e infraestructuras productivas existentes en la unión de la universidad y las comunas! Así también, presidente, nosotros nos comprometemos a garantizar la sustitución de los repuestos importados lo cual nos ahorrará divisas en dólares, esto como parte de un programa, toda fábrica, una escuela, presidente en nombre de los trabajadores de nuestra patria, hago entrega formal de nuestro compromiso con usted y demostrando como trabajadores que estamos asumiendo el momento histórico que estamos asumiendo en este momento ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro!